Hola, mi píldora para hoy habla sobre la ética del comportamiento, sobre aquella manera de comportarnos en nuestro trabajo y en nuestra familia. Tener los mismos valores en la vida personal y en la vida empresarial es la clave para conseguir frutos. Encontramos personas que se ofanan de tener una vida limpia, una vida en valores en su casa con su familia, pero luego llegan a la oficina, llegan a su empresa, a la entidad donde trabajan y empiezan a maltratar a las personas, a gritar, a despreciar. Y no tienen el mismo comportamiento en su casa de la misma manera como lo tienen en su empresa o en el lugar donde trabajan. Es necesario que para que en nuestra vida de frutos tengamos esa moral, esos valores, esa ética del comportamiento en nuestra vida integral. Es decir, trata a las personas en tu oficina como quisiera ser tratado. Y de igual manera cuando llegas a tu casa trata a tus familiares como tú quisieras ser tratado. Muchas veces llegamos a la oficina y botamos todas las toxinas de los problemas que tenemos en casa y viceversa. Llegamos a nuestra casa y botamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra pareja, todas aquellas toxinas que hemos adquirido, ingerido en nuestra vida laboral. Así que mantengamos esa calma, esa reflexión de comportarnos en la vida laboral de la misma manera como lo hacemos en la vida personal para que entonces tengamos un equilibrio integral en nuestra vida. No te olvides, dale click a la campanita para que sigas recibiendo contenido. ¡Gracias!